Me dijeron que andabas un poco triste, que te pusiste a beber y con un man por ahí te fuiste Ay baby, me dañaste el corazón, ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Ay baby, me dañaste el corazón, ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Yo me fui a matar mi despecho, en la lluvia, en la calle sin techo Pensando por qué te fuiste mujer, que te hice yo que no vas a morrer Mujer tan bella, yo con una botella, me deje enredar fácil, caí en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella, me deje enredar fácil, caí en las garras de ella